Hola chicos, hoy estaremos hablando de ANPAC Biomedical, ejecutivo clave de ANPAC Chris Chang Yu, código de ANPAC ANPC. Precio de inversión de ANPC es ahora de 0.25 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de ANPAC. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.